La Gran Noticia La Gran Noticia La Gran Noticia No sé cuántos programadores de la radio La voz de mi amado hay Pero hay unos varios por acá Tenemos, bueno, nuestro hermano Juan Carlos Fuentes Es uno de los programadores Nuestro hermano Medardo Escobar Mesa Nuestro hermano Manuel Toledo Por ahí está También aquí tenemos A los exploradores del Rey Mire por ahí a nuestro hermano Director, no sé por dónde está Si está por allá o por acá Por allá está nuestro hermano Nos gozamos que estén por aquí Nos gozamos hermanos Porque es una bendición el estar en este lugar Dios bendiga Acabamos de venir hoy por la tarde Estamos en el Cantón El Porvenir Municipio de Tapachula Estamos predicando la palabra ahí Y también realizando una boda Esclesiática de dos jóvenes Que contrajeron matrimonio el día de hoy Fue una bendición Está lloviendo bastante Por ahí la parte alta Acá de Tapachula Está lloviendo bastante Y fue una gran bendición El estar en ese lugar Predicando y realizando Esa boda esclesiática Bien, también por acá Andel Pastor Hermano Pastor Yo quiero que se lleve un regalito Sebastián Sacor Dice Aldea Las Maduras Champerico Retauleo Yo quiero regalarle un disco Un videoclip A nuestro hermano Pastor No sé por dónde está Yo quiero regalarle este disco Este disco es El de la campaña Hace ocho días Hace ocho días Este es el mensaje Del sábado anterior Hoy ocho días Vamos Quiero regalarle este videoclip A nuestro hermano Pastor Que nos visita Dale un aplauso a Cristo Y a nuestro hermano Para que se lleve un recuerdo También de Tapachula Hermano Un recuerdito Para que se lleve Tapachula Vamos a leer La palabra de Dios Hermano Por si algún hermano Quisiera ver La predicación Del sábado pasado Y la de hoy Puede usted buscarlo En www Youtube.com Ahí lo puede usted checar Lo puede ver En su computadora Dios bendiga A los amigos Que nos están viendo También por la televisión O nos verán Por la televisión También le damos Un aplauso A los amigos A los amigos Que nos ven Por la televisión A los amigos Que nos ven Ahí por su computadora Dios le bendiga A todos los amigos Vamos a leer La palabra de Dios Hermano En el evangelio En el evangelio de Mateo En el capítulo 24 Quiero leer Dos versículos De la Biblia En esta En esta noche Los voy a invitar Que se pongan De pies Hermanos Y amigos Para dar lectura A la palabra De Dios Evangelio de Mateo Capítulo 24 Después vamos a leer Apocalipsis 1 7 Pero primero vamos a leer Evangelio de Mateo Capítulo 4 Perdón 24 Capítulo 24 Gloria a Dios Evangelio de Mateo Capítulo 4 Dios bendiga A nuestro hermano Francisco Lagunés Es una bendición Estar con nosotros Nosotros con él Y a los hermanos La tribu de José Una bendición Ya lo tenemos hermano La palabra del Señor Vamos a leer En el versículo 29 Y la palabra dice así Inmediatamente después De la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna no dará Su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces aparecerá La señal del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Y enviará a sus ángeles Con gran Enviará a sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntarán A sus escogidos De los cuatro vientos De un extremo del cielo Hasta el otro Apocalipsis capítulo 1 Apocalipsis capítulo 1 Ya lo tenemos En el versículo 7 La palabra del Señor Dice así Es aquí Que viene con las nubes Y todo ojo Le verá Y lo que les Traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén Gloria a Dios Pueden tomar sus asientos Hermanos Por favor En esta noche Quisiera hablar Bajo el tema La gran noticia Ese es el tema La gran noticia Cuando Tenía la fecha Para predicar En esta noche En este lugar Comencé a orar A Dios Y me mostraba Al Señor Que había O que hay Muchas necesidades Hay bastantes Enfermos Hay mucha gente Que está enferma Pero también Me mostraba Al Señor A muchos amigos Pero que los amigos Han rechazado El Evangelio Han rechazado La palabra de Dios Eso me mostraba A mí el Señor Hoy en la madrugada Sin embargo Quiero decir a los amigos Que hay un propósito De Dios Si el amigo Está aquí O nos está Escuchando Hay un propósito De Dios Y que Dios Y que Dios Le está dando La oportunidad Para que el amigo Abra su corazón Y reciba Y reciba Pero también Quiero hablarle De algunas Noticias Que han impactado El mundo Algunas noticias Han impactado El mundo Otras noticias Han impactado A alguna nación O muchas naciones Por ejemplo En el 11 de septiembre Cuando fueron derribadas Las Torres Gemelas En Nueva York Estados Unidos De Norteamérica Esa fue una gran noticia A nivel mundial Las televisoras Los satélites Estaban atentos A ese gran evento Que había ocurrido Y el mundo entero Estaba sorprendido De ver como que Estas Torres Gemelas Se quemaban Y poco a poco Se iban quemando Y la gente Estaba asombrada Por ese Momento Que estaba ocurriendo Un desastre A las Torres Gemelas En Estados Unidos Y a todo el mundo Le llamó la atención Le llamó la atención La cantidad de muertos Que hubieron ahí Le llamó la atención Que las Torres Gemelas Estaban siendo Consumidas a fuego Que eran dos Torres Y dos construcciones Enormes Que para Estados Unidos Vino a ser Una gran tristeza Vino a ser Un gran desastre Y Estados Unidos Todos Estados Unidos Y Norteamérica Se llenó De pavor Se llenó De miedo Se llenó Hermanos De angustia Se sintieron Seguros Se sintieron Desprotegidos Porque en algún momento Pensaron Que nadie podía Hacerle daño Sin embargo Dios permitió Que esto ocurriera Con el objetivo Que se dé cuenta El mundo entero Que Dios permite Todas las cosas Esa fue una gran noticia Que impactó al mundo Otra gran noticia Que también estremeció Muchas naciones Fue el terremoto En Chile Un terremoto Que Sacudió Algunas naciones Y fue una gran noticia Hubieron Miles de muertos Y hubieron También miles De viviendas Destruidos Y también hubieron Miles de Dagnificados Y corrió Aquella noticia Por todo el mundo Corrió Aquella noticia Por muchos Países Pero eso no es Todo En Chile Está Uno de los Cuatro Polos De la tierra Y con el temblor O el terremoto Que hubo en Chile Se movió El polo Que está ahí En ese lugar Se movió De un lugar A otro Con el objetivo De que Dios Ha comenzado A tratar De esa manera Y los científicos Y los astrólogos Y los que estudian La tierra Los de la NASA Han dicho Que al moverse Ese polo Ha quedado Debilitada La tierra Y es por eso Que hay Terremotos Temblores Maremotos Por el terremoto Que hubo en Chile Y eso Ha mencionado Mucha destrucción Por el movimiento De ese polo Y fue Y es Y va a seguir Siendo una gran noticia Pero también Hay otra noticia El tsunami Que sacudió Uno de los países Asiáticos El tsunami Nunca Antes Visto Destruyó Una ciudad Destruyó Una ciudad Miles Y miles Y miles De muertos Usted En ese lugar Se salió El mar Y cubrió Una ciudad Completa Y destruyó Todo Lo que agarró En su paso Lo destruyó Y fue una gran noticia A nivel mundial También La gente Fue impactada El mundo entero Fue impactado Y la gente Algunos Se metieron En miedo Se metieron En temor Porque en ese momento Las noticias Estaban Hermanos Por donde quiera Y en ese momento Se da la casualidad Que al otro día Comenzaron a decir Que en Tapachula Se iba a salir El mar Y en Puerto Madero Que se iba a salir También como el tsunami Cuanto más Cuando escucharon Esa noticia Mucha gente Fue impactada Sin embargo El hombre Oye El hombre Ve Las cosas Que están ocurriendo Pero el corazón Del hombre Se sigue Endureciendo Como el corazón De faraón En vez de acercarse A Dios El hombre Se va Buscando Como alejar De Dios Y este tsunami Fue un gran impacto Para el mundo entero También Fue algo duro Que ocurrió En esa nación Asiática Y aún todavía No ha pasado El dolor En la vida De esta nación Aún no ha pasado El dolor Todavía En esta nación Aún todavía Es el dolor En la mente En el corazón De la familia De esta gente Que murió Aún todavía Está el dolor Pero hay otra noticia La otra noticia Es el recalentamiento Global De la tierra Esto también Ha venido De ser Noticia A nivel mundial El recalentamiento Global De la tierra Todos los países Del mundo Los presidentes De las diferentes naciones Están asombrados Están impactados Buscando Que hacer Por el recalentamiento De la tierra Están impactados Hay un impacto Y están buscando Que hacer Para detener La quemación Que ha de venir Sobre la tierra Están buscando Que hacer Para detener Lo que ha de venir En los próximos tiempos Y se han unido Miles de presidentes De los diferentes Países del mundo Y han comenzado A trabajar Por el internet Han comenzado A trabajar En las naciones Han comenzado A trabajar En los estados Y en todo lugar Buscando ¿Cómo detener Esos tiempos que vienen? ¿Cómo detener Esa es una noticia A nivel mundial? Otra noticia La globalización Cuando hablamos De la globalización Hace 20 años Casi no se escuchaba Hablar de la globalización Habían apenas 20 países unidos Hace 20 años atrás Hablando de la globalización En el mundo entero No había muchas naciones Hablando de ello Pero después Hermano Hace poco Hace 10 años Han venido A unirse Las naciones Para entrar Al plan de globalización A nivel mundial ¿Y sabe qué es eso? Es el cumplimiento De la palabra de Dios Es el cumplimiento De Dios Está permitiendo Esto hermanos ¿Sabe por qué? Porque la globalización Trae tres objetivos La globalización Trae tres objetivos Los tres objetivos Más principales Y fundamentales Que está buscando La globalización Son tres Uno El poder económico El poder económico Hoy el mundo entero Está interesado Algunos presidentes Algunas naciones Están interesados En el poder económico Y por ello Y por ello es la globalización Buscando el poder económico Están uniéndose ¿Y sabe qué se va a dar ahí? Esta es parte De la plataforma Del anticristo Que ha de venir Hermanos Para querer Gobernar El mundo entero Es parte de ello Tener toda la parte económica Y echar a andar La moneda nacional El euro Que está gobernando El mundo entero No habrá otra moneda Más que el euro Eso es parte Del plan satánico Del plan diabólico Hermano De la plataforma Del anticristo Y va a reinar Una moneda El euro A nivel mundial Y el euro comienza Ya comienza A navegar Por todo el mundo Ya comienza A ser una moneda Reconocida Porque esa Esa es la preparación De la plataforma Del anticristo Y cuando hablamos De esta globalización El 80% De países del mundo Ya están unidos Hoy se escucha hablar Todo el mundo La mayoría de personas Habla de la globalización Porque ya hay El 80% De países Unidos A esta globalización Y ya están sentados Preparando la moneda Para lanzar la moneda En la parte económica A nivel mundial Hay 20% De países Que todavía No están unidos A la globalización ¿Sabe por qué? Porque son naciones Pobres Son naciones Que no tienen Poder económico Son naciones Que están bien débiles En la economía Son naciones Bien pobres Hermanos Y podemos poner Ejemplo Aún Hay países Centroamericanos Que económicamente Están pobres Y hay países Al lado de África Que están muy pobres Y que no hay dinero Hay esos países Están apartados De esta globalización Porque no llenan Los requisitos Por eso todavía No son parte De la globalización Se están muriendo Más Y más gente De hambre En esos países Está la escasitud De trabajo La escasitud De alimento La escasitud Del circulante En el país Están Bien bajo Mucha gente Está desempleada Está muriendo De hambre Están necesitados Porque no hay Circulante No hay negocio Y por eso Esos países Están fuera Ahorita De la globalización Todos los comercios A nivel mundial Hay cuatro empresas Cuatro empresas Gigantescas Que están Dominando el mundo En toda la parte Del comercio Que ya están Metidas En la globalización Cuatro empresas A nivel mundial Que están Dominando Lo que es La parte Alimenticia La parte La ropa El calzado Y los alimentos Son dos Cuatro empresas Que están Dominando el mundo Entero Y ellos Y ellos Envían Los alimentos A los países Que ellos quieren A los que tienen Más poder Económico Y a los países Más pobres No le envían Por la parte Económica Que no hay Ese es un objetivo De la globalización Segundo objetivo De la globalización Es el poder Es el poder Político El poder Político Se están Uniendo Los partidos Políticos No solamente En México Sino En las diferentes Naciones Se están Uniendo Están Están Uniendo Fuerza Están Uniendo Poder Se están Uniendo También En cada País Y se están Uniendo Con otro País En la parte Política Y quieren Hacer una Sola Política A nivel Mundial Y ese Es el poder Político Unir Fuerza Políticamente Para que Haya Un Presidente A nivel Mundial Esa 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 Otra Cara De la Plataforma Del Anticristo Porque dice La palabra Que va a querer Un hombre Reinar El hombre Que tiene La marca La bestia El 666 Dice La palabra Que este hombre Es el que va a querer Ser el presidente De todo el mundo Por eso Se están Uniendo Los poderes Políticos Por eso Se están Uniendo Porque es Parte De la Plataforma Del Anticristo Tercer Objetivo De la Globalización El poder Religioso Oye Se viene Tercer Objetivo De la Globalización Es El poder Religioso Se van Se van A unir Todas Religiones En los Últimos Tiempos Se van A unir Todas Las Religiones Y es Ahí Donde Viene El momento Difícil Para Los Verdaderos Cristianos Es 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 El momento De Guardarse Verdaderamente Si Verdaderamente Tú Eres Hijo De Dios Y Has sido Redimido Con La Sangre De Cristo Ahí Vas A Tener Que Poner El Nombre Del Señor Jesucristo En Alto Vas A Tener Que Poner En Alto El Nombre Del Señor Jesucristo De Es A Plaus A Jesus Es Es Donde Se Va A Con ser el verdadero cristiano porque todas las religiones se van a unir los brujos, los hechiceros se van a unir el catolicismo romano apostólico se van a unir los pentecostés pentecostales, muchas gracias se van a unir el sentimiento los menonitas los bautistas los nazarenos, los premiterianos los de la nueva la nueva fe, el nuevo nacimiento la nueva iglesia los nuevos movimientos que se vienen levantando, con ese objetivo se vienen levantando trabajando, ¿sabes para qué vienen haciendo esto? para unir todo, todo el cuerpo todo el cuerpo religioso a nivel mundial y poner a un hombre que reine en la religión que se llama el anticristo dice la palabra que el anticristo va a querer tomar va a querer tomar el lugar sagrado el lugar santo por ejemplo aquí ahorita es un lugar santo sagrado va a llegar a las iglesias va a entrar hermano va a entrar a las iglesias va a entrar a los lugares sagrados va a entrar a las congregaciones y va a meter cosas en la mente y en el corazón de los cristianos para hacerlo que sea parte de esa religión eso va a ser el tercer punto de la globalización que estamos viviendo ya no estamos hablando que es en el nuevo milenio no no estamos hablando que en el otro milenio en el milenio hasta que llega el milenio el milenio tres estamos hablando que ya está dice la palabra que también este personaje se va a ir a Israel en Israel hay un lugar santo consagrado dice que iba a llegar y va a querer tomar el lugar para hacerse pasar por Dios para tomar el lugar sagrado y dominar desde ese lugar a todas las naciones del mundo en el área religiosa y esos son los tres objetivos de la globalización ahora se maneja que en el año dos mil doce es el año donde habrán más destrucciones el sábado lo hablaba en la predicación y el martes estaba ocurriendo el terremoto en Guerrero ahorita Guerrero tiene miles de damnificados el estado de Guerrero tiene miles de damnificados tiene varios muchos muertos y hay muchas viviendas destruidas ¿sabes por qué? porque son parte de lo que viene sobre la tierra no solamente sobre México no no solamente sobre México sino por los países latinoamericanos los países hermanos centroamericanos los países asiáticos los países del continente que está abajo de la tierra y de todos los países del mundo esto viene dice que es el año donde habrán mayores destrucciones habrán maremotos habrán terremotos terremotos y maremotos habrá más hambre habrá más guerra van a haber más muertos el crimen organizado va a crecer el narcotráfico va a crecer los asaltos van a crecer los secuestros van a crecer porque el cumplimiento de la palabra del Señor la Biblia habla de los señales antes del fin dice la Biblia que habrá guerra rumores de guerra dice que habrá peste habrá hambre habrá terremoto en diferentes lugares y eso es principio de dolores dice la palabra de Dios si le va a dar ese aplauso déselo con ganas porque es para Jesús sabe que es eso hermano es el cumplimiento de la palabra de Dios porque esas son las señales que están ocurriendo a nivel mundial ya no podemos quedarnos callados tenemos que hablar acerca de la venida del Señor acerca que el hombre necesita arrepentirse y buscar de Dios porque los tiempos que vienen son tiempos peligrosos pero también son tiempos de gloria para la iglesia cristiana son tiempos de gloria para la iglesia cristiana para la iglesia evangélica cristiana son tiempos de gloria que vienen en esos tiempos son tiempos de gloria para la iglesia cristiana, ¿saben qué? La iglesia cristiana va a crecer, va a crecer, las congregaciones van a crecer, las iglesias van a crecer, hermanos los pastores van a predicar como fuerza la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque el Señor pondrá una necesidad en el corazón de los predicadores, en el corazón de los pastores, en el corazón de los profetas, en el corazón de los maestros, en el corazón de los apóstoles, en el corazón de los líderes, el Señor es en el corazón, se va a levantar un aivamiento de la predicación del Evangelio, ¿cuánto lo cree? Si lo cree, le aplauso a Jesús hermano, le aplauso a Cristo, gloria a Dios, le aplauso a Jesús en esta noche. Hemos leído la palabra que dice que después del momento de la tribulación, dice la palabra que el cielo se va a oscurecer, se va a oscurecer, las nubes se van a enrollar, va a quedar todo en tiniebla, dice la palabra que las estrellas caerán, van a caer, y todo va a estar oscuro sobre toda la tierra, no crea que solo en México, no crea que solo en Morelos, o en la colonia Milenio, no, va a ser oscura a nivel mundial, va a ser oscura a nivel mundial, sobre toda la tierra, va a cubrir oscura a sobre toda la tierra, porque el día del Señor vendrá, porque el día del Señor vendrá, por eso va a ser cubierta toda la tierra de esa tiniebla. Hay que prepararse iglesia. Amén, dos, amén, tres, amén. Hay que prepararse iglesia, es momento de prepararse, en la vida espiritual hermano, hermano, amigo, en la vida espiritual, porque la Biblia dice que si vivimos para el vivimos, o si morimos para él morimos, sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor, están preparados, pero también dice la palabra que acabamos de leer, de repente dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, se imagina usted, en medio de una oscurana, que aparezca una luz enorme, gigantesca, esa luz enorme, gigantesca, va a alumbrar, va a iluminar toda la tierra, va a iluminar toda la tierra, esa luz que va a aparecer, sobre la tierra, encima de la tierra, en los cielos, va a iluminar toda la tierra, esa es nuestra esperanza, nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza es real, nuestra esperanza es la que nos hace luchar en el camino de Dios, la venida del Señor Jesucristo, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, porque estamos esperando la venida del Hijo del Hombre, y va a aparecer en los cielos, dice la Biblia, que vendrá en una nube, va a venir en una nube, pero no en una nube escura, va a venir en una nube de luz, una luz blanca, esa nube será resplandeciente, porque Él mismo, va a darle la luz a esa nube, y va a resplandecer, a nivel mundial, va a resplandecer, y sabe que hermano, algo impactante que va a ocurrir, a nivel mundial, no va a haber luz eléctrica, no va a haber luz del sol, de la luna, ni de las estrellas, porque dice la palabra, que el sol se va a apagar, la lumbrera mayor es el sol, cuando sabían que la lumbrera mayor es el sol, la lumbrera mayor es el sol, dice la Biblia que se va a apagar, porque el sol le pasa, le pasa la luz a la luna, y la luna le pasa a las estrellas, entonces al apagarse el sol, se va a apagar la luna, y se va a apagar la estrella, y se van a apagar la luz eléctrica, se va a apagar todo, va a quedar en tiniebla, solo la luz en el cielo, que es Jesús, en esa nube vendrá, y solo Él va a brillar en toda la tierra, en toda la tierra, será un impacto a nivel mundial, y la iglesia no gozaremos, porque ha llegado el día, porque ha llegado la hora, se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar el dolor, se va a acabar la angustia, se va a acabar el hambre, la desnude, las enfermedades, porque el Cordero nos viene a traer, el Cordero nos viene a traer, el Cordero nos viene a traer a su iglesia, a la amada, que tanto ha estado esperando, ese día especial, gloria a Dios, y sabe que va a ocurrir, algo milagroso, algo especial, los satélites van a poder grabar ese gran evento, Dice la Biblia, Apocalipsis 1.7, que Él viene en la nube, y todo ojo lo verá, y todo ojo lo verá, aun aquel que no quiera verlo, lo va a ver, aun aquel que no quiera darse cuenta, se va a dar cuenta, sabe por qué se va a dar cuenta, porque va a ser un evento a nivel mundial, y aun los ciegos, oígase bien hermano, los que hoy son ciegos, y no pueden ver con sus ojos físicos, Dios va a hacer un milagro en ese momento, los ojos de los ciegos van a ver, los ojos de los ciegos van a ver, los ojos de los ciegos van a ver, ¿sabe para qué? para que le den la gloria al Señor, y se cumpla lo que está escrito, que todo ojo, todo ojo, todo ojo, lo verán, todo ojo lo verán, los ciegos van a ver, en ese momento de oscurana, los ojos se le van a abrir, el resplandor divino del cielo, para romper, la barrera que tienen limitado, los ojos de los ciegos, y los ciegos van a poder, abrir sus ojos, y ver, y contemplar, y observar, la gloria de Dios, no le da gozo a eso hermano, tuviéramos brincando de alegría nosotros, aleluya, se bien, los niños, los pequeños, los pequeños, también, los patojos, los jóvenes, van a ver, la señal del hijo del hombre, también, lo van a ver, los chavos, las jovencitas, lo van a ver, la Biblia dice, todo ojo lo verán, todo ojo lo verán, los ojos de los jóvenes, de los niños, de las doncellas, lo van a ver también, dicen también la palabra, los ojos, lo verán todo ojo, los ojos de los adultos, lo van a ver, las personas adultas, lo van a ver, van a lograr ver, la gloria de Dios, ¿se imagina usted? que dentro de ese pueblo está usted, estoy yo, estamos toda la iglesia, a nivel mundial, lo que tenemos que procurar, es esperar ese día, vamos a orar, cerra tus ojos, vamos a orar a Dios, la gloria de Dios, vamos a orar a 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 Dios,